El primer trabajo que se va a discutir es trauma vascular en Estados Unidos, se aplica a un centro canadiense y va a ser presentado por el Dr. James Smith. Dile que paguen la música, por favor. Music. Gracias. Major James Smith. En Afganistán ha habido muchos cambios en cómo tratamos el trauma vascular de manera propietaria con el uso agresivo de torniquetes y intuperatorios, utilizando técnicas como el chunt y otras más. Pero es una población diferente de la de Afganistán a Norteamérica y nuestros colegas americanos y otros civiles empezaron a desarrollar un registro que ustedes quizás conozcan respecto a las lesiones vasculares y el tratamiento para de manera prospectiva ver estas lesiones y su tratamiento a nivel 1 y 2 en los centros de trauma. Nuestra experiencia en combate es diferente a la población de Norteamérica y por eso hay también diferencias entre nuestros colegas norteamericanos o Estados Unidos y lo que encontramos en los centros de trauma 1 en Ontario. Así que analizamos de manera retrospectiva un periodo de cinco años las experiencias con traumas vasculares y la comparamos con el registro. El registro se seguirá acumulando y esperamos contar con más información y aplicar mejor eso a nuestras instituciones. Respecto a la parte demográfica es similar con una edad media de 40 años para las víctimas, 70 por ciento hombres. Estamos hablando que el promedio era de 21 para ambos centros, pero como se pararía había menos traumas penetrantes en Londres que en el registro americano, con mayor probabilidad de tener una herida de disparo de arma de fuego en los Estados Unidos y un trauma penetrante con arma blanca en Londres. Pero si vemos las lesiones, tenemos 127 pacientes en un periodo de cinco años con una distribución bastante similar, 20 por ciento en el cuello, 20 por ciento en el tórax, 20 por ciento en el abdomen y 40 por ciento en la periferia de las extremidades. Ahí estuvo la primera diferencia en el tratamiento prehospitalario por la probabilidad de aplicar un torniquete. El entorno prehospitalario era menor de los pacientes que tuvimos en la extremidad. Solo seis por ciento se aplicó de manera prehospitalaria en ese periodo de cinco años en Londres y de esos seis, solo uno se hizo en el momento de la aplicación. Mientras que los colegas americanos tuvieron un 20 por ciento de aplicación de torniquetes para las lesiones en las extremidades. También la filosofía para tratar este tipo de lesiones era ligeramente diferente. Solo un paciente de los 127 que tuvo un enfoque de control de daño para las lesiones vasculares. La mayoría se utilizó una reparación definitiva con una cirugía, lo que en este caso no se utilizó ningún chunt a pesar de que existía esa probabilidad con chunts prefabricados en los hospitales. Una cosa interesante, aunque este quizás sea una filosofía diferente de tratamiento de trauma vascular, ¿quién lo hace? Así que en Londres, 13 disciplinas diferentes participaron en el tratamiento de trauma vascular con los cirujanos vasculares, siendo los más comunes. Y solo tres de esos 127 pacientes fueron tratados por un cirujano general. Así que esto quizás sea diferente al centro de trauma de Estados Unidos que quizás tenga un cirujano de trauma interno o disponible para el tratamiento de los pacientes. Este entorno para el tratamiento del trauma vascular es muy diferente. Así que hay algunas cosas que son muy útiles de saber. Primero, que hay espacio para mejorar respecto al uso de torniquetes. Y si usamos torniquetes, es importante registrar el momento de la aplicación con precisión. Si va a haber cambios también en la forma en que hacemos el tratamiento del trauma vascular, si surge algo en base a la experiencia que queremos aplicar, van a haber varios actores en el centro de London que estarían felices de participar en la discusión por la cantidad de personas que están tratando el trauma vascular en nuestro centro canadiense. Pero lo interesante es la mortalidad entre los dos, que es idéntica, 9% en nuestro centro y 12% en el otro. Así que eso descubrimos a la mensaje de manera retrospectiva nuestra experiencia y comprobar esto con los datos de Estados Unidos. Gracias. Excelente. Gracias, Dr. Smith. Gracias, Dr. Smith. ¿Alguna pregunta? Gracias. No hay ninguna pregunta en línea? No? Bien. Gracias. La próxima ponencia es en el reporte de casos usando el IT-CLAMP para controlar prehospitalario de lesión cráneo maxilofacial por el Dr. Patrick. Pero todavía es un major. Y el major Andrew Kirkpatrick. ¿Es muy importante? Sí. Es un placer para explicar una forma de gestión para controlar la hemorragia cráneo maxilofacial. Para divulgar, yo he consultado para la SLD Corporation y también para la Innovative Trauma Care Corporation, que ha fabricado este aparato y tengo una relación personal con un miembro de la compañía. Hay antecedentes porque son frecuentes y pueden afectar a casi todos. En 2005, casi 2 millones de heridas fueron tratadas en la sala de emergencia. 7,3 millones de heridas fueron los tres millones de heridas, muchos menores. Muchos ocurrieron en situaciones terribles como en combate y algunas son terribles, fatales. Las lesiones cráneo-maxilofaciales tienen muchísimas estructuras vasculares en su proximidad. Esta revisión se hizo para controlar la hemorragia usando un aparato sencillo. El IT-Clump es una pinza con agujas que penetran con barras de presión y la presión distribuye creando un sello de la piel sobre la lesión. Eso puede controlar el sangrado y una hematoma temporal hasta una reparación operativa. Si se hace antes, si se hace la hemostasis antes de la aplicación de la pinza, el resultado es todavía mejor. Se reportaron los casos, usaron la pinza para una lesión cráneo-maxilofacial específicamente y se aplicó un análisis descriptivo en nuestro estudio. Desde septiembre del 2013 a diciembre del 2015, se reportaron 216 casos de uso de pinza del IT-Clump. Y para las lesiones CMF, en 80 casos o un 37% de los casos, fueron lesiones cráneo-maxilofaciales. La mayoría son para el cuero cabelludo, en un 95% las caídas y las colecciones de vehículos forman el 61% del motivo de lesiones. Un 9% hacía falta reaplicar la pinza y tuvieron un éxito. Se abandonó la presión directa y se abotó más bien la pinza en 22 casos, liberando así las manos de la persona que interviene. Y ha controlado de forma adecuada la hemorragia. Pero tres encuestados reportaron el control inadecuado de hemorragia. A modo de conclusión, hay muchas lesiones cráneo-maxilofaciales. Las suturas no funcionan en ciertas situaciones y donde hace falta la mano en otras actividades, incluso la autodefensa en una situación bélica. Este IT-CLAM crea una alternativa de manos libres para aplicarse en situaciones civiles y militares. Están todos los sesgos de los casos no controlados y ninguna comparación directa a otros estudios. Pero creo que todavía son datos interesantes. Gracias por esta oportunidad. Excelente. Gracias, Dr. Kirkpatrick. ¿Alguna pregunta? Si tengo una pregunta en línea, es mejor que agrapar rápidamente con una agravadora. Voy a explicar cómo funciona IT-CLAM. Es como una pinza para el cabello, digamos. Tiene ocho agujas. No tengo cómo crear un sello efectivo rápido. Yo creo que es más rápido que las agrafas y creo que va a acercar los bordes más. Es mi opinión. Yo soy defensor de una tecnología. Yo, a mí me gustaría empacar la herida, vender y luego usar el aparato. Hicimos un control, un estudio aleatorio. Es como la paracaídas. Como que también uno puede defenderse. Con un torniquet, no hay posibilidad de autodefensa. Pero con IT-CLAM uno puede defenderse con armas en una situación de guerra. Quisiera preguntar en el combate táctico. ¿Cómo se puede aplicar, autoaplicar? Y en cuestiones del kit, ¿se puede aplicar fácilmente? ¿Se puede autoaplicar? Gracias. Es muy fácilmente se puede autoaplicar. Yo lo puedo ensalar con mi mano. La única forma en que no podría ensalarlo es que si carecía de manos completamente. Es como tener una mano extra. Yo creo que los policías, los senderistas, los que necesitan un autocuidado, para ellos es todavía más apto este aparato, este dispositivo. Gracias. El próximo trabajo es la educación para la implementación del REBOA por William Morrissey. Esta multitud es diferente a la que estoy acostumbrado. Más bien es con enfermera, pero bueno, por favor, espero me entiendan. La versión en inglés, por favor. Sí, puedo cambiarlo ahí. Dada la falta de previsión de trauma en el centro del cual vengo de Phoenix, Arizona, el County Hospital, vemos muchas lesiones y a veces tenemos estos procedimientos que tienen una frecuencia. Tenemos diferencias respecto a lo que piensa que se debe hacer la enfermera respecto a este procedimiento, si no está familiarizado con el equipo. Así que vamos a ver aquí el caso del REBOA en particular. Queremos ver cómo va el entrenamiento en nuestras unidades. Así que hay muy poco material virográfico o educativo para las enfermeras. Hay mucho para los doctores y médicos en general. Así que llegamos a la idea de crear un video para ayudar a las enfermeras a acceder a diferentes opciones mientras tienen un tiempo libre para revisar esto. Y así fue que desarrollamos este video. Identificamos dos roles específicos, uno junto a la cama y otro respecto a la parte de la documentación, según se describe, para el doctor y para la enfermera. Así que los roles básicos es que la enfermera puede manejar el catéter y preparar el equipo para que el médico inserte el catéter y también el tiempo de colocación del catéter. Y la información básica, mientras está ahí junto a la cama con el paciente, para la demostración práctica, utilizamos un maniquí que tenía el equipo básico disponible del hospital y también las enfermeras podían así entender la anatomía involucrada y las implicaciones de su uso. Y luego le damos la potestad si era necesario hablar con el paciente o alguna otra cosa que estuviera pasando en la habitación. A veces hay situaciones complicadas. Después de hacer el entrenamiento, primero solo para las toracotomías en la UCI, en este caso tuvimos seis catéteres que se reemplazaron en un periodo de 23 semanas. A la vez hubo cuatro toracotomías abiertas. La estadía media era de 30 minutos para pacientes con raboas versus 48 minutos, pacientes con una toracotomía abierta. Después de ver la documentación, no vimos la necesidad de hacer algún cambio en ese punto. Y luego, más adelante, al hacer un seguimiento, la mayoría de las enfermeras dijeron estar muy cómodas con la parte de raboas y la inserción y la asistencia. Sí, notamos que se acortó la estadía hospitalaria y la mortalidad, que era 100% con la toracotomía. Fue de 50% de los pacientes con raboas. Con el tiempo, observamos que hay una necesidad de reentrenar a la persona, ya que algunos salieron de las áreas críticas y vinieron otras nuevas enfermeras. Por eso, decidimos hacer disponible el video de entrenamiento. Lo colocamos en el Internet, en la red intra hospitalaria, y muchas enfermeras así pudieron acceder a esa información. También algunos de nuestros proveedores se entrenaron con las enfermeras. Tuvimos una complicación post procedimiento en la UCI. También hay otra que se indicó en la UCI médica. Así que hemos pasado por este aspecto en particular del catéter en el entrenamiento inicial. Así que incluimos así todas las áreas de cuidado crítico en los nuevos entrenamientos. Lo más importante es asegurarnos de comprometer a todo el personal de enfermería y médico, en especial los cirujanos que están vinculados a colocar el ROA para mejorar los resultados con el paciente. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Un minuto. Vamos a tener quizás algunas preguntas. Excelente presentación y una parte importante de educación necesaria en estos escenarios de alto riesgo. Es algo que no vemos con frecuencia. Ya vemos que aquí hay un enfoque en la educación para este tipo de situación de alto riesgo para que se desenvuelva de manera normal. Muchas gracias por la presentación. Excelente presentación. Gracias. Recuerdo que me impresionó cuando vimos este tema y yo dije, sí, tenemos que hacer esta educación. Yo pienso que esto es una idea brillante. Cuán difícil fue implementar esto. Recibieron mucha información de las enfermeras. Inicialmente, la mayoría de las enfermeras no tenían idea de lo que era el ROA. Así que cuando empezamos, en este caso, las personas, algunos querían aprender de todo y otros tenían temor. Pero una vez comenzamos a trabajar con el video de entrenamiento, estadísticamente mostramos las diferencias que podía hacer. Eso hizo que muchos se registraran. La mayor cosa en este caso fue considerar a las otras UCI que no lo verían con la misma frecuencia. Lo utilizaron para otras cosas que no fueran trauma. Algunos pacientes, inicialmente hubo un paciente que tenía una lesión renal por otro procedimiento. Estuvo ahí en la UCI médica. Eso se complicó. Y el cirujano que estaba ahí esa noche era un cirujano de trauma que pudo ubicar la necesidad de dar tratamiento debido al sangrado. Y pudo configurar el equipo. Sí, estoy apurado por implementar esto en mi instalación. Una pregunta más. Creo que dijo la respuesta. Pero ¿cuál es la satisfacción en base a la retroalimentación de las enfermeras? Yo pienso que este video fue fantástico. No sé, ¿ayudó eso mucho? Definitivamente, sí. Les dio acceso a algo. En este caso, si usted no está en este grupo de personas que conoce esto bien, con nuestro video le dimos una idea de la anatomía. Y también creamos un póster o un cartel que así permitimos hacer un entrenamiento individualizado. Hay una pregunta del internet. ¿Dónde podemos ver el video? Si queremos poder acceder al video, se puede prestar. Bueno, está en nuestra intranet, pero también hay un vínculo que le podemos dar. Esto es en Arizona, ¿no? En Maricopa. O me pueden contactar en el hospital y se los puede enviar. Muchas gracias. Gracias. La siguiente ponencia es el plan para el manejo de hemorragia pélvica en tratarle debido a lesiones por disparo. Tenemos un video para esta presentación. Estamos hablando para el plan para la gestión de lesiones pélvicas penerrantes. La lesión pélvica penerrante es una de las más difíciles para cirujanos de trauma. Los pacientes que sufren de esta condición tienen un alto riesgo de lesión visceral y vascular. Voy a presentar a un paciente que presentó una extensa lesión pélvica debido a un disparo, un shock severo. Tenía también una lesión de la pelvis y estaba en un shock severo. El plan de manejo incluye la parotomía y ligadura bilateral de las arterias ilíacas internas de manera inmediata, seguida por una exploración del hemotema pélvico donde encontramos la vena ilíaca interna izquierda desgarrada. La colostomía se enadió al control vascular por ligamiento de la arteria rectal superior. Hubo una fractura de la pelvis y de la ilíaca. Como ven, las ligas. Hubo una ligación, buena ligación para la arteria ilíaca interna. Las ramas de la arteria ilíaca interna constituyen el principal suministro de sangre para la pelvis. Y la parte superior también de recto es cuatro centímetros de largo y va desde la bifurcación de la arteria ilíaca común detrás de la uretra. Posteriormente se divide en tronco anterior y tronco posterior. La división anterior es visceral. Con un suministro de sangre al útero, a la vagina y la parte del recto medio y inferior. El tronco posterior suministra las distintas arterias. Razonamiento, el más importante principio subyacente en la ligadura de la arteria ilíaca interna es el control de la anorragia pélvica en una circulación de presión arterial. La ligadura crea una presión venosa disminuida. Disminuye en la presión del pulso de un 85%. Debido a una excelente circulación colateral, el compromiso vascular no ocurre. Y la conclusión fue que la ligadura bilateral de ILS con colostomía es un procedimiento rápido y seguro que puede salvar muchas vidas de pacientes con lesiones por un tiro a la pelvis. Para darles una idea, creamos un video de ligación. Como ven aquí, es la arteria ilíaca interna con la bifurcación de la arteria interna ilíaca en el posterior y anterior. Yo suelo ligar la arteria. Hay dos ligaduras y no corto entre las ligaduras para contener y no hay riesgo de hemorragia después de la aplicación de la sutura a la arteria. El paciente vino con un balazo a la pelvis y abrimos el paciente y vimos esa fractura de la pelvis y de forma inmediata lo ligamos a la mano izquierda. Como vemos, estamos ligando aquí. Y ahí está. Muchísimas gracias. Supongo que no podemos pasar a preguntas y con eso vamos al siguiente ponente. Los perfis de lesiones sufridas por objetivos de dispositivos explosivos improvisados antipersonales, un estudio cohorte prospectivo. vamos a tener otra vez al doctor Major Shane Smith aquí. Muchas gracias. Los dispositivos improvisados explosivos han matado más canadienses en Afganistán que cualquier otra arma. Es un arma fabricada por los talibanes para detener y matar soldados. No es fabricada por ningún fabricante sino en un sitio improvisado. y a veces es una mina terrestre modificada. En este caso el patrón de lesión de las minas terrestres ya ha sido descrito. En este caso se provoca una putación unilateral de las extremidades inferiores con menos metralla distribuida por otras partes. Hay trabajo importante en la descripción en los 90's en el tratado de Ottawa que prohíbe el uso de las minas terrestres. Ahora los dispositivos improvisados explosivos para describirlos vimos 100 víctimas secuenciales de esta arma que se presentaron a los hospitales en Kandahar. Al igual que las minas terrestres esta arma es indiscriminada así que si un niño está cerca también está sujeto a lesiones de estos dispositivos hubo 18 pacientes de los 100 que eran pediátricos y fueron afectados por esta arma. la edad media era de 25 como se esperaría en un entorno de combate totalmente hombres lo cual tiene que ver con la situación cultural de la región y de la predominancia masculina. Ahora aunque la mortalidad del arma es de 19% puede haber un cambio porque hay hospitales de combate que aceptan las bajas de todas las regiones pero además de eso hubo un 70% de estos pacientes que tuvieron amputaciones múltiples de las extremidades y un tercio perdió tres o cuatro miembros es una arma devastadora y esa fuerza provocada por la bomba también provoca lesiones en la pelvis 21% de las bajas tenían fracturas pélvicas y 46% tenían lesiones genitales esto es una biografía de la pelvis totalmente destruida esto y también vemos la contaminación importante de suelo y tejido por la explosión hacia arriba en el paciente es una lesión devastadora así que el patrón de la lesión de estos dispositivos explosivos improvisados es mucho peor que de una mina terrestre personal según se describió es peor en una amputación unilateral ya que provoca amputaciones múltiples y lesiones importantes esto nos permitirá ver qué hacer con el equipo de protección personal y buscar vías de proteger la pelvis y que los soldados aún puedan combatir también hay que ver cómo proteger los brazos sobre todo en la mano que utiliza el arma que está expuesta a la explosión y actualmente con frecuencia no se utilizan los protectores pélvicos pero les sugiero que si está lesionado por una de estas armas ustedes apliquen una protección pélvica lo otro importante por esta descripción médica es considerar cómo pensar en esta arma desde una perspectiva legal o la sociedad esta arma provoca un daño importante y hay algunos que han considerado el hecho de que sea un crimen de guerra utilizarla muchas gracias muchas gracias alguna pregunta para doctor smith no ninguna pregunta en línea bien muchas gracias gracias el próximo documento es un programa especial por un dinámico servicio médico de las fuerzas canadienses y la agencia especial canadiense para facilitar teleenseñanza en tiempo real y telediagnóstico para atender desengrado en entornos austeros en terceros y el doctor mayor 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 y el doctor mayor mayor y el doctor mayor mayor y el doctor mayor yo pensé que era una presentación muy formal Quisiera agradecer y facilitar a los organizadores de este congreso. Para mí es un placer presentar una perspectiva amplia de nuestro programa de teleenseñanza y telediagnóstico en tiempo real en entornos austeros. Es una colaboración entre esas universidades y servicios médicos y colaboradores con ayudas en donaciones de tiempo financieros y conversaciones con Chad, con Paul y otros. No han cambiado mis divulgaciones en los últimos momentos. Fui consultante para Accelerative Trauma Care. Nuestra investigación se ha enfocado en el control remoto de hemorragia. El sangrado es la causa principal prevenible de la muerte en el hospital, en la autopista, en el campo de batalla. La mayoría se mueren antes de ver a un cirujano. Por ejemplo, en el Oriente Próximo, la mayoría de las fatalidades ocurren antes de llegar a una instalación hospitalaria. Y la causa principal es el sangrado, la hemorragia. Hay dedicación y calidad en la disponibilidad de torniquets. La sanguinación se puede evitar, sino prevenir completamente. Han habido avances en la reanimación en últimas décadas. Y también avances en coagulopatía, pero en otros ámbitos, otros contextos. No vemos esos avances en las últimas décadas. Y nosotros quisiéramos tener un enfoque que resuelva esas dificultades en zonas remotas. Estamos viendo un telediagnóstico de ultrasonido y terapias no invasivas, como compresión vascular no invasiva. Y también una intervención cirúrgica remota por personas que no son cirujanos. Hemos también investigado la engravidez y otros ámbitos distintos. Algunos ejemplos de esta tutoría remota. A mano izquierda, una capacitación de bomberos en Edmonton. Están siguiendo las instrucciones desde Nanaimo, Colombia Británica o incluso de Tennessee. Ahí abajo hay una instalación de tubos en el tórax guiados por cirujanos en Australia y en Estados Unidos. Aquí vemos un bombero en Memphis, Texas, que ha identificado y comprimido el aneurysmo de la arteria. Y a mano derecha es un guía de médicos para hacer una laparotomía de control de daños en Ottawa. Mientras que no podemos presentar aquí todos los hallazgos, concluimos que con la tutoría a distancia podemos apoyar la diagnóstica prehospitalaria de hemorragia y llevar a una intervención para prevenir el sangrado en estos entornos austeros. Debemos revisar y analizar estos enfoques para protocolizar el enfoque. Yo creo que conviene a los que proveen primeros auxilios para ser tutores y mentores para estos que están en la primera línea, ayudando a prevenir contra la muerte de estas personas que están sangrando. Gracias por esta oportunidad de presentar. Gracias, Andy. ¿Alguna pregunta para él? ¿Ninguna pregunta en línea? Ok, gracias. Nuestro último libro será intitulado a Contemporáneo y Contemporáneo de lesiones de la arteria. Un análisis comparativo de prevención del Banco de Datos de Trauma Nacional por parte del Dr. John Fushko. Bien, solo quiero agradecer al comité por la oportunidad de presentar nuestros resultados sobre el análisis comparativo de prevención y los resultados contemporáneos de lesiones de la arteria popular contusa. No hay ningún conflicto de interés. La lesión de la arteria es rara, pero es una complicación devastadora de los traumas de enfermedades inferiores, con una alta incidencia en las lesiones penetrantes y con tasas reportadas de amputación de 20 a 26 por ciento y es más común en el trauma contuso. Esto es visto típicamente en el trauma contuso porque tiene una alta transmisión de fuerza. Aunque hay estudios anteriores de los resultados, estos tienden a agrupar los traumas penetrantes y contusos. Nosotros pensamos mejorar el análisis no solo enfocándonos en el trauma contuso, sino también realizando un análisis comparativo para reducir el sejo de la selección y considerar factores asociados como la amputación y la mortalidad. Es una revisión retrospectiva de datos recopilados prospectivos del NTDV. Hay información de centros de todos los Estados Unidos y contiene información de 5 millones de pacientes. Identificamos los pacientes utilizando los códigos ICD-9 y analizamos unos 3.000 pacientes eventualmente, luego de quitar la edad, la mortalidad dentro de las 24 horas y llegamos a esta cifra. Vimos inicialmente unas 60 variables tomadas del programa de mejoramiento de tratamiento de trauma utilizando análisis univariado para ver cómo se estableció una relación con la amputación. Esas variables se utilizaron con estos análisis univariados para crear un análisis comparativo de propensión respecto a los cortes de pacientes sin amputación. Los puntos primeros fueron amputación y mortalidad. Aquí tenemos los resultados. Los pacientes hipotensivos y taquicardios recibieron amputación. Los mismos valiosos para pacientes con fracturas del fígado o de lesiones en el nervio arterial. Hay dos variables importantes. El tiempo de intervención no era diferente en los dos grupos. Sin embargo, el puntaje de desabilidad de las lesiones era importante a la hora de ver la amputación. Luego realizamos un análisis comparativo de propensión univariado y vemos las tres variables en rojo. La diabetes, la lesión de la vena popliteal y la lesión del nervio arterial. Eso tiene un impacto en el aumento de la amputación, sobre todo la lesión del nervio arterial. Se asoció mucho con la amputación. Estas variables permanecieron en análisis multivariado y la lesión del nervio arterial tiene probabilidad cinco veces mayor. La diabetes no fue significativa en el análisis inicial, pero fue significativa en el grupo comparativo de propensión. Es posible que sea un marcador de enfermedades arteriales preexistentes o de mala salud. También es interesante que los puntajes de desabilidad de las lesiones fueron significativos en el análisis inicial, pero no en nuestro estudio comparativo de propensión. Luego pasamos a la mortalidad y vimos que la edad entre 56 y 65 resultó ser significativa para la mortalidad. Así que en conclusión, los pacientes con trauma que tienen lesiones en la arteria popliteal condosa tienen un riesgo mayor de amputación. Esto es un estudio retrospectivo que dependió de los datos, de la base de datos nacionales. En este caso, dependíamos de ellos. Entonces, utilizando la comparación de presión, vimos que las lesiones del nervio arterial y la venepuliteal, así como la diabetes, pero no la seguridad de lesión tensión, eran predictores de la pérdida de una extremidad, así como la edad y el ISS eran predictores de la mortalidad. También queremos investigar el rol de los diferentes tipos de intervención y resultados, dadas las nuevas tecnologías endovasculares disponibles. Muchas gracias. 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 de obtener. Dice que es un bypass y eso es lo que tenemos, pero no dice qué tipo de bypass o si es una intervención endoscolar, si era un stent o un angio o si fracasó. Desafortunadamente, eso es una limitación importante. Es algo que quisiéramos ver. He hablado con mis colegas para ver cuáles serían nuestros resultados. Hay similitud ahí con respecto a la lesión en la vena popritial, solo que es una lesión. No sabemos si hay una ligadura o una reparación. A veces puede ver si es una ligadura o no, pero también depende. Dr. Rhee, iba a hacer la misma pregunta porque debido a el registro de traumas vasculares de la vena popritial, la importancia de esa vena que hay que reparar. Así que el banco de datos no te da mucha información exacta para si es una lesión o no. ¿Qué más se puede sacar ahí? Bueno, mucho depende de los códigos de intervención. Puede ver si alguien recibirá intervención abierta, pero es un poco también de intuición porque ahí no dice si es un estén endovascular o un bypass. A veces se dice solo otras ligaduras en los vasos, pero por supuesto, si es un trauma contuso, va a tener lesiones en otras partes y puede haber ligaduras en otras partes. Así es que establece si es o no. Gracias. 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 Gracias.